Sol menor Cuarta en el quinto Tercera y segunda en el tercero Y primera en el quinto Escala Cuarta en el quinto Cuarta en el séptimo Cuarta en el octavo Tercera en el quinto Esto es igual que en la cuarta Tercera en el séptimo Tercera en el octavo Segunda en el sexto Y primera en el quinto Cinco, siete, ocho Cinco, siete, ocho Seis, cinco Seis, siete, ocho Perdón Ocho, siete, cinco Ocho, siete, cinco El que está aquí protestando es este caballero ¿Vale? Que da mucho por culito Venga, quédate aquí Y el patrón de repetición Perdón, este es mayor Menor Ya está saliendo ahí una melodía sin quererla de los campanilleros ¿Vale? En escala mayor Menor, perdón Pura y dura Repito Sol menor Cinco, siete, ocho Cinco, siete, ocho Seis, cinco Seis, ocho Siete, cinco Ocho, siete, cinco Ya estamos preparados para tocar flamenquito 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 Siis, ocho